Se complica la situación para todo este clan familiar conocido como los malditos de Luz y Paz en Manantay. Por un lapso de 15 días, todos ellos serán investigados por la Fiscalía y así recabar mayores indicios que permitan pedir la prisión preventiva de la familia. Según la policía, los malditos de Luz y Paz se dedicaron por mucho tiempo a la venta de envoltorios de pasta básica de ocaína. En poder a estas familias se les encontró 500 gramos de droga que se escondía en varios ambientes de la casa. Además, incautaron una serie de electrodomésticos, equipo de sonido, cuatro televisores plasma, una motocicleta, una guitarra eléctrica y dinero de efectivo producto de la venta de la droga. Este clan familiar permanece en la sede de la Epandro para seguir investigándolos. La policía que termina la captura de esta familia espera que el fiscal que investiga el caso no le vaya a temblar la mano y decida liberarlos.